Bueno, estamos aquí, no sé si se me ve bien, así. Estamos en el patio. En la mascleta de nuestro portal, ¿no? Bueno, no es una mascleta. Digamos que la idea es que veáis un poco, para los que no conocéis Valencia, por lo que se tira de aquí, ¿no? Se tiran petarditos. Bombetas, lo que tú quieras. Sí, nosotros somos muy cobardes y tiramos petardos muy pequeños. Muchas de chinas, yo hace muchos años que no tiro petardos, ya hace 5 años por ahí que me colpuros, ¿no? Es que voy a retomar los petardos. Estamos en el canal de Beers, como podéis ver. Making off de fallas, ¿no? Bueno, luego vamos a ver una falla curiosa, la vamos a grabar ahora si podemos. ¿De allí? Sí. Pero mirad, mirad. ¿Soléis fallar? Mirad, porque ahí viene... Señor Pirotenguis. Bueno, mi madre le gusta por aquí. Está convenciendo mosqueta. Vamos a ver. ¿Al rico petardo? Al rico petardito. Bueno, esos son chinos, esos son los petardos más flojos que hay. Vamos a grabar una falla, primo, que eso es un fallón. Vamos a grabar una falla, además, vais a flipar, porque es una falla nueva, es un casa nuevo, no tiene dinero. Y habéis visto lo que van a hacer, o sea, vais a ver lo que han hecho, ¿no? Han hecho como las fallas antiguas. Si queréis podéis, ¿cómo se dice? Apoyarlos, ¿no? Mandarlos a vuestros muebles. Sí, sí. Bueno, aquí tenéis el Skyline, la finca, en la que Beers y yo hacemos los duales. De cryo fea, vemos las películas. ¿Viste así, primo? Da un poco de miedo. Bueno, mirad el pedazo de chaqueta que tiene mi primo. Blink, 182, sudadera. Ahí veis. Y aquí tenemos la fuente. No se ve nada, chicos, pero lo vais a ver enseguida. Una pequeña fuente de colores. Ahí veis. Vamos a ver. ¡Señal! ¡A la boca! Bueno, bueno, me está yendo todo un mal a la boca, ¿eh? ¡A la boca! ¡No! 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 Bueno, chicos, ¿sabéis que a veces decimos que partimos muebles cuando jugamos en los juegos? Sí, pues aquí están. Aquí, aquí los dejamos. Aquí veis los muebles que vamos partiendo, ¿no? Jugando en League of Legends. Como pides al LOL, pues aquí viste si partes un buen mueble. Sí, partes un buen mueble. ¡Chinos! Aquí tenemos la falla, ¿no, Primo? Bueno, aquí veis... La gente dirá, bueno, ¿en qué consiste esto de las fallas? Pues aquí han apilado un poco de muebles, ¿no? Primo, yo veo que esta es la falla como un presupuesto que había en Valencia, ¿eh? Sí, hemos de explicar que es un nuevo pasal. A ver... Hay poco presupuesto para hacer algunas fallas. Vamos a coger un poco la luz, por aquí. Es un poco un truño, ¿no? Un truño como un truño. No, pero al que no ha apoyado así la silla se lo ha currado, ¿eh? No, no, está todo bien colocado, ¿eh? Muy amo, ¿eh? Sí, sí, sí. Está muy bien pensado. Me ponen una pierda de un maliquiche. O sea, en principio, chicos, lo único que esto... Esto no es una falla normal, ¿eh? Sí, es un maliquiche. Un maliquiche. Un maliquiche. Un poco de azuca. Un poco del norte. Un poco de azúcar. Y hay un baúl ahí guapísimo, ¿eh? Sí, ahora va a pegar fuego. Ah, pegar fuego, pero vamos, vamos. Bueno, así es en mi noche. Sí, va a dar miedo. Esto es las fallas de Valencia. Makin' off. Esta noche hay que grabar algo de miedo. La FUCA. Justo del norte. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no.